Nuestro sentido del voto va a ser que no a esta urgencia. Nosotros, por supuesto, nos parece un tema súper importante, un tema de un debate serio, profundo, cosa que está faltando en este país, debatir precisamente y solucionar problemas con el debate. Pero no así, no nos parece. Esta declaración de la FEM tiene dos días. Ha sido ya aprobada hace dos días. Entonces, realmente creemos que lo que se está usando este pleno es para llevar adelante una postura y encima meter una moción de un grupo. Nosotros también tenemos nuestro manifiesto, pero no se nos ha ocurrido meterlo en este pleno. Entonces, creemos que se está siendo bastante desleal con el pleno y con la voluntad que se pretende aprobar. Con lo cual, vamos a votar en contra de la urgencia de este pleno. Quiero dejar claro, señor Conde, podrá intervenir, que el pleno al final va a tener como tema de debate o de pronunciamiento la adhesión, o no adhesión, tenemos que adhesión a la adhesión institucional de la FEM. Me parece que cualquier municipio, en apoyo a la estructura donde nos podemos sentir más representados y cohesionados, como es la FEM, poder dar, en definitiva. Eso es todo. Pues vamos a votar entonces lo del tema de carácter urgente. Yo respeto las posiciones diferentes que haya, faltaría más en esta cuestión, para poder entrar en ese punto de la FEM. Comienza la votación sobre el carácter urgente. 25 votos a favor y 6 votos en contra. Pasaríamos entonces a debatir y pronunciarnos sobre la adhesión a la declaración institucional de la FEM sobre el 1 de octubre en Cataluña. Siento que os marchéis. Gracias. 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 Gracias.